No me tienes que dar nada, subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojo verde, verde como la arvaca. Verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde con brillo de faca que es anclavadito en mi corazón. Para mi ya no hay sol, el lucero ni luna, no hay más que los ojos. Ojo verde, verde con brillo de faca que es anclavadito en mi corazón. Gracias. Gracias.